Ay, gracias por traerme aquí, papá. ¡Es magnífico! Ay, lo necesito después de lo que pasó hoy. Ay, hija, ¿sigues enojada por esa torpe estúpida de la escuela? Es mi maestra y es la señorita Hoover. ¡Es imperdonable lo que hizo! ¿Qué dijiste que era? ¡Ahhh! Una semana antes. ¡Ahhh! ¡Desayunar! Hola a todos, amigas y amigas. Hoy vamos a reaccionar a un nuevo episodio de Los Simpsons. Marge, nadie sueña con despertar con el sonido de un melón friéndose. Sí, Marge. ¿Lo ves? Tu fruta del desayuno lo convirtió en un igualado. Por una vez podría esta familia iniciar el día con fruta y no con aceitosa grasa animal. Hasta el perro transpira grasa. Volverá para desayunar y... ¡Oh, no! ¡Atengo! Bueno, por no de cita de Maggie, ¿no? Creo que tengo la respuesta. ¿Salsa para tu fruta, muchacho? Mírame como sanamente. Ustedes ganan, Are Tocino. Ya guarda la salsera. Dicen que los mejores días de la vida del dueño de una salsera son el día que la consigues y el día que te deshaces de ella. ¡No, Bat! ¡Alto! Este móvil es para mi proyecto ¿Quién te inspira? Déjame adivinar la gravedad. Ay, es un móvil como los de los bebés, ¿no? Debe tocar música, entonces. La máxima succión. No puedes hablar de gravedad sin salsa. Come más. El tema que elegí para mi móvil es esta dama. ¡Tadá! ¡Claro! ¡Sí, ella! Por supuesto, la mujer que vive en el centro de la Tierra. Es Gladys West. La matemática cuyo trabajo en geodesia satelital ayudó a crear el GPS. GPS, el invento que mató la... Sí, cierto. Escuché su historia y también vi su película. ¡Excúsame, extravíe! ¡Ay, perdóname, March! No encuentro el restaurante para el cumpleaños de tu hermana. Su destino está 20 metros adelante. ¡Cállate! 12 metros adelante. ¡Cállate! 6 metros adelante. Lo que necesitaba otra mujer que siempre tiene la razón. Ha llegado a Damas Hermosas, salón de fumar. Cortarás y servirás un pastel con nuestra imagen. ¿Quién quiere un muslo? Ahora ya no fumo cigarrillos, sino habanos. ¡Me maldigo, Gladys West! ¡Papá, este móvil podría ser mi entrada a la universidad! Otro chico bush, otro chico bush. ¿Qué tal esta chica? Sus calificaciones y pruebas son estupendas. Ella tiene bula, pero tiene bula, bula. ¿Qué tal este móvil que hizo en segundo grado? ¡Aceptada! ¡Beca completa! Bula, 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 bula. ¡Ah! ¿Cómo llegué aquí? Sonambulismo, creo yo. Inconscientemente. Dicen que es peligroso despertar a alguien que está soñando con Yale. Bueno, para quedar cubierta, soñaré con una de gobierno, aunque sea. O de Massachusetts. O de Massachusetts, I'm hurt. Escuela primaria de Springfield. No tocar los peces. ¿Faltó la señorita Hoover? No, estoy aquí. Me lastimé un disco de la espalda. Siento que estoy orinando un cálculo renal mientras doy a luz. Yo digo disculpen cuando eructo. No es lo mismo, Rafa. Por fortuna, mi nueva tableta... Ay, la modernización de la escuela. Con lápiz óptico me deja dar clases en cualquier posición. Hay que inspirarnos. ¿Quién te inspira? Uno podría pensar que el pastel alemán de chocolate se originó en Alemania, pero ¡nain! De hecho, fue inventado por un trabajador estadounidense llamado Samuel Alemán. ¡Ah! Nací en este país, pero mi sarampión es alemán. Yo me inspiro en el cantante enmascarado y... No se quita. ¡Ay! ¡No! ¡Auxilio! ¿Cómo que cantante? Será como... A ver... ¡Ah! Sé que estas presentaciones son aburridas y todos las odian. Así que... ¿Vas a detenerte? ¡Mejor! ¡Voy a rapear! ¡Oh! ¡Voy a rapear! Pues sí, tiene buen ritmo, ¿no? La canción... ¡Almuerzo! ¡Lisa! ¡Lisa, superaste tu límite de dos minutos! ¡Ya es suficiente! ¡Rafa, tú sigues! Mi héroe es mi pulgar. Tiene su propio lugar en mis guantes. ¡Gracias! Bien. Es todo. Ahora pongan los suplementos de sus reportes sobre mi escritorio. Bueno, yo le voy al pastel, la verdad. Denme un segundo para calificarlos. ¿Quién te inspira a calificaciones? ¡Pero tan poquito! ¡No, no! ¡Esto no es correcto! ¡Esto no es correcto! ¡La misma calificación que Rafa! Lo siento, Rafa. No te ofendas. Hay una cerca alrededor de mi cama para que no vuelva a robarme cosas de la patrulla de papá. Jefe, le dijo a Serpiente que hoy podía salir de la cárcel porque es lo que él dice. No moreces. Escuche, Lady tardó demasiado en su presentación. No solo es correcto. Es fácil con mi opción. ¡Ey, cielos! No puede ser. Seleccionar todos, baja calificación. ¡Señorita! ¡Esto es muy injusto! Tengo a esta escuela cada año ansiosa por aprender y usted solo me menosprecia y se queja de su trabajo. Finalmente, ¿quién es usted? Solo es alguien que trabaja con una fórmula que no deja lugar para la pasión, el esfuerzo individual o el proceso de aprendizaje. En otras palabras, es una mediocre que no inspira. Discúlpate de inmediato. Y eso sí que fue... fue extremo. ¡No! ¡No! ¡Yo dije la verdad! La verdad no tiene lugar en este salón. Lisa, ve a detención. Detención, detención, detención. Lisa Simpson, detención. A detención. Un lápiz con marcas de dientes. Un premio del concurso de ortografía. Es colorido. Siete gramos de marihuana. ¡Son virutas de lápiz! ¡Ay, Willy! La pipa de agua de Willy juzgará eso. Detención. Abandonen toda esperanza y chicle. No la libro si no leo un libro. Silencio. Pues hay muchos chicos que no conocemos, ¿no? Mira esos brazos. Lienzo en blanco para un tatuaje con marcador. Carne fresca. Ah, de hecho, soy vegetariana. Bien. ¿Te gustan los pimientos? Ah, ¿es una de esas preguntas que me preparan para ser golpeada? Solo hay una forma de saberlo. ¿Qué opinas de los palmitos? Déjenla en paz, malditos chacales. Esta. Se ve que Bart manda ahí, ¿no? Es la bomba apestosa más grande. Tan poderosa que solo pudo ser desarrollada por un científico sin nariz. ¿Cómo supo que funcionaba? La olió con las orejas. ¡Ay, qué miedo! Y esa niña está conmigo. ¡Ay, Dios mío! Vaya, vaya, vaya. Juntos por fin. ¡No hice nada malo! La señorita Hoover debería estar en detención. No, yo. Hay una detención para maestros. Se llama ser maestro. Ahora te mostraré mi mundo. Muchas pandillas ter... A ver, es el día a día de Bart, no lo normal. ...reclutarán. Los magníficos de siete años, retardados, sociedad anónima, los ángulos del infierno. ¡Aaah! 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 ¡Oigan! ¡Mi mejor arma está en mi cabeza! ¡Son mis mocos! ¡Señorita Timbergo! Aquí ella no te conoce. ¡Ella me llamaba Luz del Sol! Así llamo a todas las niñas. A los niños los llamo Esplendor. ¡Oh! Dijo que yo era el único Esplendor. ¡Ah! De hecho, es lavanda. Así que... Gracias. ¡Ay, caramba! ¡No! ¡Ah! ¡No quiero cenar! ¡Sufro mucho como para comer! Para mí también es muy difícil. ¡Ah! ¡Oh, por favor! ¡Retira las mantas! ¡No! ¡No quiero vivir en un mundo sobre las mantas! ¡Oh! Ojo que nadie dijo, pues, sobre... ...que Maggie estaba leyendo... ...y estudiando química. ¡Trabajé mucho en mi móvil! ¡Lo sé! Y la señorita Hoover no fue muy amable. Gracias, mamá. Pero tú tampoco fuiste muy amable. ¿Qué? Oigan, vamos a acampar aquí porque tengo una gran historia para fugatas... ...sobre un hombre traicionado por su propia mano. ¡Anda la osa! ¡No puede ser! ¡Eres tú! ¡Ah! 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 ¿Sí, Marge? Estaba a punto de alentar a Lisa a disculparse. ¡Ah! Pero... Sí. Pero no debería hacerlo. Las mujeres piden perdón constantemente. Porque los hombres nos hacen sentir que tenemos que disculparnos por existir... ...mientras ellos hacen lo que quieren. Oigan, Milhouse se queda a dormir. ¡Claro! ¡Hola! ¡Ah! 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 Lista para disculparte, Lisa. Ambas sabemos lo que está en juego. ¡Ah! No tan rápido, Lisa. No te disculpaste con tu maestra de segundo grado. Y todo lo que hacemos... ¿Cómo lo saben? ¿Ven el pasado? ...en Yale es disculparnos. Por todo el capricho me disculpo yo. Sí, perdón. Somos tontos, ricachones, sí, señor. Y gratis es... Universidad de Yale. Bien, Lisa. Tu futuro está en mis manos. Yo, yo... Pues, este... ¿Qué iba a decir? ¡No me disculpo! Me alegra que no será mi maestra el año próximo. Podría cambiarme al tercer grado para atormentarte. ¡Eso sería un recurso mediocre! ¡Mejoralo! La carne fresca es homicidio. ¡Me encanta! Escuela primaria de Springfield. Mira, yo jamás digo lo siento. Digo lo tiento. Los maestros oyen lo que quieren. ¡Arc Simpson! ¿Tú pegaste todas estas fla... No sé, puede ser Milhouse. ¡Lo tiento! ¡Pardonado! Y Willy puede usarlo para sacudir los nidos de avispas. ¡Sí, vengan a pelear conmigo como hombres! ¿Quién de ustedes es el negociador? Señorita, en referencia a nuestro conflicto reciente, solo quiero decir... ¡Lo tiento! ¿Acaso dijiste lo tiento? Además de mediocre, debes creer que soy tonta. Doble detención. Lo... No, Lisa. Lo tenías que decir desde más lejitos. ¿Quién te es tú? Y eso cuenta como tu educación musical para el semestre. Es curioso llevarte a casa después de detención. ¡Sí! Bueno, tardaré unos minutos para acostumbrarme a estar afuera. Hija, reproduce el anuncio que te envié. ¿Tiene problemas con una relación? Venga al anexo de educación de Springfield. Le enseñaremos a comunicarse con honestidad, cómo mentir convincentemente y cómo disculparse diciendo la verdad. ¿Disculparse? El anexo de... Pues... Sería lo más conveniente, digo yo. Educación de Springfield, en el centro comercial abandonado en la ruta 1. Nos estaciona en la iglesia ortodoxa. Tenemos un pleito con ellos. No hay nada ortodoxo en lo rápido que remolcan autos. Así que el disculparse desde el corazón, decir lo siento, permite que inicie el proceso de sanación. ¡Siento el retraso! ¡Ella lo siente! Sí, eso lo he oído mucho. Bueno, no me importa decir lo siento cuando es apropiado. ¿Apropiado? No había escuchado esa palabra. ¿Conozco inapropiado? Cierto, muy cierto. Sí, sí, cierto. Y para disculpar... Ey, no sabía que había cursos. Digo, ayuda. Disculparse es útil ver el mundo desde la perspectiva de la otra persona. Ahora repitan conmigo. No juzgaré a alguien hasta que camine un kilómetro en sus zapatos. No juzgaré a alguien hasta que camine un kilómetro en sus zapatos. ¿Qué pasa con el resto de ustedes? ¿Un kilómetro, por favor? ¿En cuántos años? Noticias, llevando la trafella a su hogar. La señorita Huberto... ¿Un kilómetro en metros sería 10 metros? ¿O me equivoco? Toma el autobús. No sabía eso. De hecho, toma dos autobuses. Camina 800 metros sobre la vía del tren. Se columpia para cruzar una zanja de drenaje. Y se desliza colina abajo sobre un cartón por su espalda. ¡Oh, eso es terrible! Sí, claro. Aprendes muchas cosas tristes cuando le vendes hierba a los maestros. Que sea doble. Estaré en el cobertizo. Cielos, ¿eh? No me sabía todo eso de la maestra. Disculpa, ¿eres Jennifer Aniston? ¡No! Es justo lo que diría Jennifer Aniston. El frente de la mafia. La peor compra. Casa de empeño. Sillón reclinable cero gravedad. Se venden billetes de lotería. Ay, señor. Por favor, dame este ganador. Perdí. Y mi moneda se dobló. Cielos. ¿Pero cuánto será el sueldo de los maestros? ¿No? Se ve triste la maestra. ¡Cielos! Soy el vigilante. ¿Qué haces aquí? Ah, soy alumna de la señorita Hoover. Y solo quiero entender su vida. Sí, de acuerdo, pasa. ¿Cómo puedo...? Ah, cambió rápido, ¿no? Estaba enojado. Ahora feliz. ¿Cómo puedo decirle que no a una linda cara como la tuya, ah? Me siento sola. Oh, solo no me comas cuando me muera. ¿Hay alguien en la puerta? No puedo girar la cabeza. Aquí hay una gran canción de Bloss. ¡Elastímame! Cielos. Entender, o sea, saber todo eso, pues... Mi corazón. No nos arrastres a tus problemas. Vaya. Papá, yo quiero decir lo siento, pero ya no es suficiente. Lisa, solo tienes que ser sincera. Si tienes un desacuerdo con otro conductor, solo dices, ah, lo siento. Por favor, siga. Luego lo sigues a su casa y te orinas en su tanque de gasolina. Te orinas ahí. Solo que no puedo decir lo siento. ¿Eso te recuerda a alguien? Carl. Ah. Ah. Ah, este... No, no, otra vez. No tengo por qué disculparme. Tuviste 20 años para ver sexto sentido. No puedes esperar a que calle el final. Ah, entonces yo sí puedo decirte que nace una estrella de Lady Gaga termina igual que todas las nace una estrella. ¡Te mataré! ¡Te mataré! Adiós, fondo de estudios. ¡Iba a pagar mi mini refrigerador! Solo efectivo. Necesito hacer un... Ay, vaya. Está siendo voz lisa. O sea, creo que va a ser lo que estoy pensando. Un pago por algo para alguien a quien le debo una disculpa. El cartelón enmarcado de los tres amigos es mejor de lo que recuerdas. No. ¿Suministros escolares? Hay un hombre escocés que me los vende cada semana. ¡Hola, abuelo! Hola. Yo no hablo tu idioma. Solo escocés. Ay, cómo detesto a esos tontos. El peño de los muertos. ¡Ahí viene! Vamos, lisa. Ya sé que puedes disculparte. ¡Ahí viene! ¡Tome asiento! ¡Es de lo mejor! ¡Ay! Puedo ver sus caras de nuevo. Y ahora mi favorito, el techo. Señorita Hoover, lo siento si le es a la vida difícil. Y espero que el sillón se la facilite. Bueno, no acepto tu disculpa. ¿Qué? ¿Qué se supone que debo hacer si me llamaste mediocre? En retrospectiva, pude equivocarme. La triste verdad es que las disculpas pueden llegar muy tarde para servir de algo. No, o sea, siempre una disculpa es oportuna, creo yo. Felicidades. Aprendiste algo en mi clase. Creo que lo que aprendiste es que los maestros no deben tener titularidad. Tiene que haber una mejor lección en esto. ¡Tiene que haberla! Plantaste una semilla, hija. La semilla crecerá. ¡Amén! ¿Por qué están todos sobre el techo? ¡Sé que están ahí! ¡Estoy viejo, pero no muerto! ¿O es al revés? ¿Qué hace esto? ¡Ay, el abuelo! ¡Ay, qué sorpresa! ¡Ay, es muy agradable! ¡Ay, sí! Señorita, he estado pensando y no se ofenda, pero le compré un sillón y es muy difícil a mis ocho años. Todo está perdonado. ¿Perdonado cómo? Calificación alta. ¡Acepto! ¿Me califica igual que ella? ¡Claro! ¡No! ¡Lo tiento! Oye, niño, te descubrí. Sé que dices lo tiento en vez de lo siento. Ah, pero se puede interpretar de la misma manera, tal vez. Es cierto, es cierto. Por favor, escúdame. ¿Qué? Suplico tu serdón. ¿Qué dijiste? Yo confieso mi pulpa. No entiendo nada. Lo siento. ¡Ya basta! Ya estás en Yale. Todo harás bien. Y hay una gran deuda que resolver. ¡Por favor! Ey, pero cantan bastante bien, ¿no? Y eso que están en monociclo. ¡Trato de estudiar! Pues ve a Brown. ¡Ey! ¿Pueden devolverme el libro? ¡Costó 200 dólares! Ey, cayeron vos como fichas y dominó, ¿no? Bienvenidos a Nido de Buitres. Nido de Buitres. Donde inversionistas millonarios destruyen tus propuestas de negocios y te sacan los ojos. ¡Y! ¡Nido de Buitres! ¿Cómo se llaman son cuervos? No... Cóndores. Hola, buitres Está bien Olvídenlo, me voy Buitres, casi todos los niños usan un retenedor y no es bonito Pero este retenedor es fabuloso Convierte estos dientes de bla en bling ¡Órale! Yo sí me casaría con ese Milhouse Hey, pero debe estar hecho de oro Parece Buscar petróleo, no encontré nada durante 12 años Luego tuve mi momento yee-haw Y entendí que necesitaba perforar en Texas En lugar de mi estado natal de New Hampshire Bueno, estoy muy interesada Te ofrezco 3 horas de mi precioso tiempo por el 90% de tu compañía Es tarde, 95 No conseguiremos nada mejor, Milhouse No lo sé, papá Claro que no lo sabes, eres un niño Tal vez sea un niño, pero esta fue mi idea Oye, ¿quieres llegar a casa o no? Ya fue suficiente No, no No me digas la trampilla también ahí ¡Gracias por la oportunidad! Me encanta ver fracasar a mis conocidos ¿Una cerveza, hijo? ¡Hay una mancha! ¡Ese perro tonto se orinó sobre la alfombra! Papá, no es justo culpar al perro Culpa al tonto animal que debería llevarlo a pasear Bart Yo sí lo saqué ¿Verdad, huesos? Morder tu pata no es un sí Lo aprendí en un trato de bienes raíces Ay, no fue el perro Yo me oriné ahí ¿Qué? Pero, ¿cómo? ¿Estás bien, abuelo? ¿Qué, abuelo? ¿Todo está en orden? Tengo 86 años y me desmorono como pan tostado en lavavajillas Ay, pobrecito Siéntate aquí y descansa Oye, papá, te estás deteriorando No puedes disfrutar tanque de tiburones Digo, nido de buitres Corre, no gates Abuelo, no te preocupes Pagaremos la mejor casa de descanso de la ciudad Ellos sabrán qué hacer ¿Saben? Nosotros no sabemos qué hacer Nos especializamos en impedir que los ancianos... ¿Un nido de buitres en inglés? ¿Cómo sería, no? ...nos molesten Y luego los dejamos ir antes de que mueran aquí Dios lo bendiga, señor Simpson He estado pagando y dejando de pagar por años ¿Y no pueden ayudarnos? Ofrecemos transporte gratis a la siguiente etapa Bienvenidos a la zona marginal desde 1981 Vamos, abuelo, ¿no te quedarás en la zona marginal? Sí, es vergonzoso dejar gente vieja y pobre en la calle Este lugar es para enfermos mentales No, 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 no ¿Qué es? Oye, no conozco esos barrios de Springfield, ¿eh? Ah, que se mejore Aún no estamos vencidos Abuelo, eres veterano de cada rama del servicio El hospital de veteranos te ayudará ¿No son los hospitales que llamaron la vergüenza del país? Muchas cosas son la vergüenza del país, hija Hacemos de la guerra su segunda peor experiencia Señor Simpson Sí Esta es la sala de espera No se preocupen, la administración Ey, pero... Un de veteranos atenderá a este orgulloso guerrero Lo verá en cinco minutos Dentro de 23 años Oiga, soldado ¿Está buscando atención médica de calidad sin costo? Conozco el lugar Dígamelo en una anécdota Hace años Yo vi acción en la Bahía de Cochinos Bahía de Cochinos, ¿eh? Eh, ¿han visto a Marilyn Monroe? Estoy buscándola por... Por un amigo Sí Homero se lo tomó literalmente, ¿no? Eh, eh... Amigo No se lo digan a Ethel Mmm, historia Esos doctores cubanos me curaron muy bien Y por mucho menos Menos que tanto Bueno, lo que aquí cuesta dos mil Allá cuesta seis dólares Cuba se oye un poco peligroso ¿Por qué no vamos a Canadá? ¡No quiero ir ahí! Ahora que ese comunista Trudeau está a cargo Mejor iremos a Cuba Está bien, papá Enfermero Pero... bueno, ¿no? ¡Cancelen nuestra cita! Lo siento Hay un cargo si cancelan en menos de 24 años ¡Oh! Pero, ¿por qué? Transbordador Chegue ¡Oh! Abuelo, ¿no puedes disfrutar la brisa del Caribe? No, mientras sospeche que tu padre me va a lanzar del barco ¿Eh? ¿Qué? No No lo haremos Y nos divertiremos cuando lleguemos Comeremos plátanos Sí, sí, fruta Y pues, platos tradicionales de Cuba también Que son como bananas que hay que freír ¡Yum! Las bananas fritas son muy difíciles de masticar ¡Oh! Bueno, no olviden la vibrante tradición de Jazz de Cuba Lisa, gracias por la advertencia A pesar de lo que diga, este viaje será muy divertido Por fin les daré buen uso a las frases que aprendí en Yo amo a Lucy Lucy, necesitas ver a un psiquiatra Disculpe señor, somos perfectamente capaces de pronunciar psiquiatra Y no haga que se lo explique de nuevo ¡Vamos Rick! Las chicas se visten como... Uf, ese acento pues es bastante... bonito, ¿sabes? ¡Hombre, si tratan de llegar a la tienda de habanos! ¿Y ya sabes qué haremos, Fred? Les daremos habanos ¡Ja, ja, ja, ja! Todos los habanos que quieran ¡Oh, oh, oh! Esto será bueno Jamás entenderé por qué el director de una banda era tan buen amigo de su casero Bienvenidos a Cuba, en Hawái de Rusia Ahora, hay 12 tipos de visitas a Cuba, legalmente permitidas ¿Usted viene por negocio? Sí, siguiente ¿Investigación profesional? No, vacaciones, será pues, este, una semana nomás ¿Qué significan esas palabras? ¿Actividad educativa? Palabras que conozco y detesto ¿Visita familiar? ¿No hay una entrada VIP en este lugar? ¿Actividad religiosa? Dios, ¿no? ¿Actuación en público? Jamás Nos confundió con Aruba ¿Esa es una lechuga? Viene a comprar habanos ¿Tienen habanos? Se cayó de un bote de pesca Muchas veces, hoy no Transmisión de información ¿Quién quiere saberlo? ¿Le gusta Gloria Estefan? Ya está más cerca Y la última es actividad periodística Soy periodista Escriba un artículo para mi periódico escolar Esta es una de mis noticias Engrapadora robada por director Aceptado Bastante profesional, la verdad, eh Digo, el periódico Wow, puedes ganar dinero jugando dominó Vamos, abuelo, hay que ganarles No me gusta el dominó Con mis cataratas Todo es un seis Escapes de Cuba Uy, podríamos ir a ver la casa Del abuelo de Mariel Hemingway Mmm, al parecer era un escritor Como Mindy Kaling No, ya me cansé Solo Uy, yo quiero probar la comida de Cuba, eh Ya esperamos la hora del almuerzo No, déjenme mirar por última vez A mi nieta para que recuerde a su abuelo Y llegó el amor Ahora me sentaré a esperar el final ¿Cómo podría alguien estar triste frente a ese letrero? Aquí nació el mojito Lo lamento, no hay nada que yo pueda hacer Solo ofrezco Ey, pero ¿por qué? Dijeron que nos podían ayudar Esa es esta pintorica camisa No me gusta como las aves están mirándome Tranquilo, viejo Regrese la camisa después de que ella sabe Ay, tomamos vacaciones en una isla exótica para nada ¡No puede ser! ¿Dónde has estado todos estos años? Esto sí es un auto Aletas afiladas Pequeñas ventanas que no servían para nada Y un asiento Los clásicos de clásicos, ¿no? Y está bien conservado Prontal en el que cabían todos tus recién nacidos ¿Quieres ir a dar un paseo? ¡Llaves de auto que no hacen blupity-blup! ¡Estoy en casa! Los objetos en el espejo se ven más jóvenes de lo que son ¡Usted, mi amigo, tuvo un cubagazmo Papá, déjame ayudarte No necesito ayuda Y me pregunto el abuelo ¿Qué teníamos, no? ¿De qué estaba enfermo? Una bocanada de gasolina con plomo Y estoy mejor que nunca Ay, gracias Ha llevado a mi papá a una época más simple Cuando nuestra única preocupación era ser exterminados por armas nucleares ¡Es el auto! Todos nuestros autos fueron construidos antes de 1960 Y los estudios muestran que los objetos de nuestra juventud Nos ayudan a sentirnos jóvenes ¿Cuáles estudios? ¿Fueron revisados? ¿Sabe quién los hizo? Una profesora No, pero tiene mucho sentido, ¿no? Ellen Langer Hizo un estudio en que los ancianos Apuesto a una cultura de los 50 Se volvían más vigorosos e interesados Hasta le gustaban los arrumacos ¿Aquí hay arrumacos? ¡Guau! ¿Es la primera vez que lo veo llamar la atención de una mujer sin morir? ¡Ahora aquí hay algo que ha estado en la familia por años! Y por décadas también Bueno, esto nos evitará ir a la playa Bien, déjame ver si entiendo ¿Este paladar es un restaurante? ¿Pero está en una casa? ¡Así es! ¿Y no tengo que lavar los platos? Tú no lavas los platos en casa ¡Jamás discutas asuntos familiares frente a los cubanos! Homero, este lugar es tan familiar El abuelo come como caballo Así que disfruta Ah, como caballo, entonces come mucho el abuelo Genial ¿Tan el caballo? ¡Sí! No, 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 no No están comiendo caballo La bebé sí ¡Cuántos bocados has comido! Gracias, ¿y cómo dices que te va? Bart, estás usando el lenguaje informal con alguien que no es miembro de tu familia ¡Ay, caramba! ¡Silencio, niños! Estoy viendo a Castro Los mejores líderes mundiales usan barba Él, Santa Claus Y cada vez que dice granja colectiva, toma un trago Recién... ¡Nah! ¡Ay, over! Demente, viajé a una granja colectiva Gracias ¡Mírame Jasper! ¡Estoy comiendo maní! ¿Quién es ese sujeto? Eh, quién sabe, pero le enviaré una foto de mi basura ¡Uf! ¡Asqueroso! 300 pesos extra por la hermosa camarera. Oiga, yo no salgo con clientes. ¿Y qué tipo de moneda se maneja en Cuba? ¿Le gustaría otro cóctel el presidente, señor Abraham? No recuerdo haberle dicho mi nombre. Lo hizo. De hecho, usted fue tan encantador que quiero que nos veamos después. No por dinero, sino por nylons y chocolate. Oye, Macarena, a la mesa es una referencia obligada. ¿Por qué no me dejas invitar esta ronda, Amy? ¡Ruedas, McGrath! ¡Te conocí en la Fuerza Aérea! No te había visto desde que dejaste caer esa bomba del montacargas. ¿Te recuerdas que siguió rodando? Viejos camaradas, ¿eh? Reencuentros únicos. ¿Y rodando? Te ves bien, ¿eh? Cuba es grandiosa. Es como Florida antes de que llegaran los cubanos. ¿Y qué pasó contigo? Yo secuestré un avión y vine aquí en los 70. ¡Guau! ¿Y pediste pollo o pasta? Yo comí ambos. ¡Qué locura! Escucha, hay un lugar a donde quiero llevarte. ¿Qué dices? ¿Por los viejos tiempos? Sí, ¿por qué no? Mantén mi cuenta abierta, Isabela. Espero volverte a ver en... ¡Uy! Esas miraditas, ¿no? Y Belito... ¡No harás! ¡Jamás voy a un lugar nuevo! Así que firmaste los papeles y está obligada, ¿eh? Así es. Eso le quitará lo insolente. ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Sí! ¡El futuro de Angola es el futuro de Cuba! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Seguro que teníamos que tomar esta ruta? Oye, me gusta machetear. Bien, estás listo para la sorpresa de tu... ¿Escucharon lo que dijo Homero? ¿Será una predicción? ¿Puedes dármela en etapas? Ahí está. El avión más secuestrado en la historia. Solo tenías que decir que tu hijo quería un par de alas y ya estabas en la cabina. Recuerdo su lema. ¡Aerolíneas, halcón! ¡Nadie trate de ser héroe! Está listo para abrir como club nocturno, eh. Solamente tenemos que limpiarlo y abrir un camino a machetazos hacia la civilización. ¿No podríamos quemar un camino? ¡No! ¡Usaré mi machete! Estas bebidas son bastante peculiares, ¿no? O sea, son diminutas y adorables. No haré eso. Solo necesito un prestanombres y un socio. ¿Esperas que te dé el dinero que le iba a dejar a Homero? ¡No! ¡Está bien! ¡Acepto! Arreglaremos eso. ¿Lo ves? ¡Arreglado! ¡Ya era tiempo! ¡Nos vamos a las dos! ¡Se van a las dos! ¡Yo me quedo aquí! Papá, ¿no puedes quedarte en Cuba? Por primera vez en años me siento joven y me siento sano. ¡Encontré el...! Ey, sí, el abuelo pues tiene un cambio radical, ¿no? Del comienzo hasta ahorita. ¡Amor! ¿No quieres esas cosas para mí? Pero no puedo ni dejarte en el parque sin que extravíes tu billetera en un arbusto. ¡Esa era una inversión! ¿Así que quieres quedarte y estar con tu chica cubana? ¡Ella hace que me tiemblen las rodillas! Siempre te tiemblan las rodillas. Es porque vendí mi cartílago en los 70 y se volvió parte de la muñeca de Hank Aaron. Papá, ¿estás feliz porque lo nuevo siempre es emocionante? Pues, no sé, ah, creo que el ambiente le hace bien al abuelo. ¿Recuerdas cuando compraste esa almohada? Oh, era una estupenda almohada, hipoalergénica. ¡Ay, qué clase de padre sería si me dejaras ahora! ¡Hijo, tú solo ves en mí una carga! Junques apestosos. ¡Piense en mí cada vez que no visites a alguien! Salón de primera clase. Genia, ¿sabes? O sea, tiene mucho ritmo la música, ¿eh? Con el 200% con casa de departamento y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguir explotando y en eso llegó Fidel. ¿Quién diría que la clase económica es invertida? Embajada de Estados Unidos. Quiero hablar con su departamento de operaciones secretas. Claro, está bajo, señor Simpson. Gracias. ¿Cómo supieron mi nombre? Sospechoso, ¿eh? Muy, muy sospechoso. Sudoku Superfácil. ¡Silencio! Esto puede tardar. ¡Bam! ¡Lo tengo! Ahora tiene que hacernos un favor. ¿Cuántos jugadores de béisbol puede llevarse? Bueno, le preguntaré a mi esposa, pero diría que 12. ¡Bam! ¡Hecho! André le vendió secretos a los soviéticos. Sí, este es el sujeto que inventó el cargo para servicio de Ticketmaster. ¡Eh! ¿Conoces a algunas buenas personas? Todos tienen sus vergüenzas, eh. Debes tener las tuyas. ¡Papá! Pues, este... ¿Cómo decirlo, no? Y ahí viene. ¿Qué haces aquí? ¿Quiénes son estas personas? Este sujeto fue el mayor narcotraficante en la historia. Y este sujeto inventó Ticketmaster. ¡Esta basura me cobró por venderme algo! Mucho gusto, señor. ¡Ey! Ven conmigo. Vamos a la cabina. Vamos a volar o a hacer el amor. Te sentarás aquí, no moverás nada y harás lo que yo te diga. ¡Genial! ¡Hacer el amor! Pero... Miami, aquí justicia bailarina llevando un especial pájaro madrugador. Miami, ¿me copian? Eh, te copiamos. El club nocturno está volando. ¿No podemos retener nada? ¡Vaya! ¡No creí que pudiera hacer esto de nuevo! Todo lo que has hecho es volar sin dormirte. ¡Como en mi luna de miel! Empiezo a sospechar que no eres solo una camarera cubana. No, soy un agente encubierta de la CIA, capturando viejos... Y sabe hacer el acento cubano bastante bien, ¿no? ...vejos fugitivos de la ley. Y cuando te vi, me di cuenta de que serías el cadáver perfecto para atentar a estos viejos buitres. ¿Y yo conseguiré algo con esto? Sí, evitas el gas anestésico. Ay, gracias a Dios. Generalmente no duermo en los aviones. A veces yo... Maggi es la única, es la única que predijo el gas. Así que este es el fin de mi paraíso cubano. Y como todo lo bueno en mi vida, ya lo olvidé. Oye, papá, sé que fue divertido, pero tu lugar está aquí. No en una isla en el Océano Índico. Te quiero. Ay, somos los hombres que se abrazan. Esto no puede ser visto en las calles de Miami. Ay, pero qué tierno, la verdad. Oye, papá, es un hermoso día. ¿Hacemos travesuras? Como lo hacíamos antes. ¡Júdranse! ¡Miren de ese lado! Pinté un círculo negro en el campo. ¡Te voy a! Muy original, ¿saben? O sea, hasta yo caería en esa broma. Ay, muchacho, son 50 centavos por sacar pelotas del agua. Solo mueve esos troncos a un lado. Son cocodrilas. Enseguida, el nido de buitres. Todos conocemos las cenas de televisión, pero ¿qué tal los desayunos de excusado? Aquí está mi oferta, dinero no, y tendré 100% de la compañía, porque no hay duda de que desarrollaste esa idea en mi oficina. ¡Ni hay más! Ahora no. Pero ¿cómo es que el nido apareció de la nada, no? Muy sospechoso. ¡Ríos violentos! ¡Ríos violentos! ¡Ríos violentos! Cariño, ¿estás ahí? ¿Sí? ¡Ríos violentos! ¡Ríos violentos! ¡Ríos violentos! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Cálmate! No voy a pasarme de tu estúpido parque acuático. No es estúpido. Ríos violentos fue el mejor trabajo de verano que he tenido. Me pagaban por ver gente de todas las edades caerse un... Ríos violentos. Evo es nombre, la verdad. Muy original. Una y otra vez, se daban cada golpe. ¡Abororra! Volando sobre rocas. ¡Abororra! Deleite de clavadistas. El vacío. ¡Abororra! Un momento, hicieron un documental sobre este lugar. Te mandas contra el parque. No, no pasó así. La música era diferente. ¡Ay, qué emoción! Nada más la música, Homero. ¡Ríos tranquilos! ¿Cambiaron violencia por tranquilidad? ¿Tú sabías sobre esto? Te hablé del cambio de nombre antes de salir, Homero. Yo creí que bromeabas. Ese es el problema contigo, March. Siempre estás bromeando. ¡Bomeando! Para la selección natural. ¿Dónde están los dientes? ¿Dónde el hombre que recoge los dientes? Ven, convirtieron todos los superjuegos en juegos para bebés. Y los adolescentes que trabajan aquí ya ni se rían. Pues, ¿para qué decirnos y sonríos tranquilos? Bien, cuando los niños se caen, nos bajan con los pies por delante. ¡Oye! ¿Dónde está tu uniforme roto? ¿Y por qué no está drogado? Sapos de agua. No hay nada peor en el universo que un volante que no hace nada. ¡No! ¡Si hace algo, Bart! ¡Hace sonreír a la rana! ¡Oh, mira! Pañales para nadar. Los recuerdo. Mucha libertad. Podría contarte algunas anécdotas. Bueno, digamos que... ¿Podemos irnos? ¿Podemos irnos? ¿Podemos irnos? ¡Ay, ustedes no lo saben, pero este lugar era fantástico! Y el mejor juego de todos era ese de ahí. Piénsenlo. 90% de todas las hospitalizaciones solo por un juego. Me pregunto si aún... No entraron. ¡Sigue ahí! El diluvio del diablo tenía las filas más largas. Sí se ve bastante genial, pero ya nadie lo usó en años. ¡Puertas más horrendas! ¡Hasta su propia ambulancia! Hola, mi amor. ¿Me extrañaste? ¡Diluvio del diablo! ¡Anda! ¡Se ve seco! ¡Y peligroso! ¿Qué pasa? ¡Niños, contemplen el diluvio! Este día pondremos temor en sus caras y nos robaremos a la novia de la muerte mientras vivimos. Y me sigue sorprendiendo que tenga agua ese lugar, ¿eh? ¡Por primera vez! Ahora es la única forma de bajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué divertido! ¡Órale! ¡Vi mi vida entera frente a mis ojos! ¡He tenido una vida increíble! ¡Ay, qué lindas sonrisas! ¡Sabía que se iban a divertir aquí! ¡Sí! ¡Nada hace bombear el corazón como un encuentro con... ¡Nada! ¡No me siento tan bien! ¡Jangos! Los ríos tranquilos en mi estómago se vuelven... ¡Aguas turbulentes! Cielos, sí, y se pusieron pálidos... ¿Arriba o abajo? ¡Ambas! ¡Fuera del agua! ¡Fuera del agua! ¡Yo no fui esta vez! Hospital General de Springfield Según estos estudios, las entrañas y piel de tus hijos fueron expuestos a una mezcla tóxica de rocío para el cabello de hace 30 años, agua de salchicha, caspa de comadrejas y una bolsa de parásitos intestinales y de la piel. Me sigue sorprendiendo lo de Milhouse. Yo no fui esta vez, entonces ya pasó. Mis pobrecitos bebés. Me pregunto por qué Homero no se enfermó. Hasta fue a trabajar hoy. ¡Arriba, llamazo! Bart y Lisa estarán bien después de un poco de TLC. Por TLC quiero decir tomar lorexocortisona. Y por un poco, quiero decir un régimen de cuatro semanas. Oh, ¿esteroides? ¿Hay efectos colaterales? Nada serio. Tal vez aumento de peso temporal. Cuatro semanas después. Ahora veremos los resultados, ¿sí? Rápido, niños. No quiero que lleguen tarde a su primer día de escuela. ¡Ah! Un nuevo año escolar. Libros nuevos, borradores rosa, una carpeta donde cierran los anillos. ¡Me encanta! Sabré qué pasó con los huevecillos de mantis religiosa que dejé en la oficina de Skinner. Si respetamos nuestros espacios de trabajo, este año todo saldrá bien. Oh, ¿qué tal esa pancita? ¿Vieron? Pero las mantis no pasaban de la línea amarilla. ¡Miren a la gordis! ¡Gordis! 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 ¡Ya es hora! ¡No lleguen tarde a la escuela! ¡Noch! ¡Bien! ¡Olvida lo que dijo mamá! Sí se ve que el comentario de Marsh, este, pues, no le gustó a Alisa. ¡No dejes que arruine el primer día de escuela! ¡Es el mejor día del año! Bienvenidos, niños. Este año aprenderemos lecciones que se quedarán con ustedes el resto de sus vidas. ¡Gordis! Estudios sociales. ¡Cálmate! ¡Tranquila! Estudiantes, por reducción del presupuesto, los siguientes programas extraescolares han sido cancelados. Baile gordis, pintura gordis y obesidad gordis gordis. ¿Qué está pasando conmigo? Pues creo que sí le afectó bastante el comentario de Marsh. ¡Me he vuelto obesa! ¡Es decir, loca! ¡Tienes que controlarte! ¡Gordis! 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 ¡Esa está bofita! ¡Uy! ¡Eso! ¡Oye, Simpson! ¿Te estás convirtiendo en avión? Porque traes ex... ¡Eso de equipaje! Ah, es por los esteroides que estuve tomando. Miren, mi mamá... ¡Esteroides! ¡Lindo! ¡Sí, merezco! Como decía, tomé esteroides todo el verano. Tuve que dejarlos porque le gané a mi papá. ¡Rabia! ¡Ya no necesitas estar junto a esos bebés, Simpson! ¡Hoy te conviertes en hombre! ¿Qué lugar es este? Antes era una celda acoginada para niños zurdos. Bienven... Y ahora... Su varida de seguro, ¿no? ¿Y Nelson? ¡Nido al castillo de carne! ¡Dile adiós a tu cuerpo, bofo! ¡Tu adelgazamiento comienza el día de hoy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un oso! ¡Un oso! ¡Así! 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 ¡Es el sueño de todo niño! ¡Ser aceptado por sus verdugos! ¡Miren a...! Nah, Lisa, pues sí, se siente insegura, ¿no? ¡A la gordis! ¡Ay, hija, pareces deprimida! ¡Y yo sé por qué! ¿Lo sabes? ¿Por qué es difícil hablar de lo que es...? Desde luego. No sé en qué estaba pensando, Lisa. Al no llevarte a comprar ropa para volver a la escuela. ¿Para qué? Centro comercial de Springfield. Nada me hace más feliz que un viaje de chicas al centro comercial. No, no entendió, Marge. No sé, mamá. No estoy de humor. Salón Club. ¡Ah! ¿Me lo compras? ¿Me lo compras? No creo que te quede. ¿Estás segura que esta talla es 8? Ah, por supuesto. Le buscaré la talla 10. Traeme algo de talla 10, Derek. La talla 8 es un desastre con esta niña. Olvídalo, mamá. Ya vámonos. Ey, pero no tenía que hacer ese comentario, Shauna. No nos iremos del centro comercial hasta encontrarte un atuendo divertido. Ese es el estilo. Sí, creo que ese es el estilo. Mamá, es muy grande. Claro que no. Es muy favorecedor. No es necesario que digas algo constantemente sobre mi apariencia. Bueno, sí, pero... Le aumentó la inseguridad, ¿no? Todos verán lo linda que te ves. Ese vestido se te ve encantador. Ah, te ves bien con la talla 10. ¿Realmente crees que quiero llamar la atención? ¡Ah! ¡Quítenme esta cosa! ¡Ah! ¡Uy, qué estúpida! Hija, ¿por qué no te pruebas esto? ¡No! Ah, vayamos a tomar un helado. ¡No puedes arreglar todo con helado! Así es como actuabas antes de la medicina. Vaya comentario, ¿no? Y hace tiempo que ya no vemos a la hija del reverendo. Jovencita, ¿en esta familia colgamos la ropa después de usarla? Para que la vendedora crea que tenemos clase. ¿Por qué actúas con tanto enojo? ¡Deja de hablarme de ropa! ¿Cómo va todo por aquí? Traje talla 12. ¿Necesitamos más tallas 12? ¡Esta tienda es una agresión a la dignidad humana! ¡La odio! 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 Si preguntan quién te atendió hoy, recuerda, soy Shona. Bueno, más bien no se molestó. Y no te van a respetar si no dices insultos, aunque sea unos poquitos. ¿Niñas? ¿Policías? ¿En serio? Sí, definitivamente sí. ¡En serio! ¡Miren quién recibió una visita del hada de la pubertad! Oye, ¿eso no es pubertad? ¡Sí! ¡Todo lo nuevo es pubertad! Dime, Simpson. ¿Te gusta alguna chica? Ah, sí. Estoy saliendo con un par de docenas de chicas. Me enamoré de la mayoría. Pero quiero concentrarme en el gimnasio. Los rollos de pizza. Ey, pues, pero... No le conocimos a ninguna novia a Bart, ¿no? ¡Están calientes! Ah, pero ¿y el ejercicio? ¡Hay mucho tiempo para eso! ¡Después de una pelea de pesas! ¡Ejercitarse es súper! ¡No se azotan las puertas en esta casa! ¿Y cómo les fue de compras? Al parecer, soy la peor madre del mundo por ser ama... Ah, este... No sé de cuenta todavía, ¿no? Del comentario que hizo. ¡Hable! Lisa hizo una rabieta en el centro comercial. Le he preguntado cien veces cuál es el problema y no me lo dice. ¿Puedes hablar con ella? Desde luego, cariño. Hora de ganarme mi tarro del mejor papá del mundo. Sí. Te compraste eso en la tienda de regalos del hospital mientras yo daba a luz. Ambos salimos con algo especial ese día. Hija, si algo te molesta, tienes que decirlo. Como los eructos tragados, los enti... Nah, sí, dilo, Lisa, pues... Estás con lo mera y confianza. ¿Los sentimientos enterrados pueden reventar en el peor momento...? ¡Mamá me llamó guardes! ¡No puede ser! March hizo lo único que ningún padre puede hacer. Reconocer cómo se ven sus hijos. ¿Qué diré para que se sienta mejor? ¡Ya sé! Le diré que March no es su verdadera mamá y que ella y yo debemos empacar e irnos para siempre. ¡No! Algo en eso parece erróneo. Debo usar toda mi vida de conocimientos paternos para ayudar a mi hija. Decirle la verdad a March, Homero. ¡Ah! Comprar contra alquilar. Pros y contras. ¿Cuántos kilómetros crees que conducirás al año? Gracias por intentarlo. Es lo que estabas haciendo, ¿verdad? Sí. No espero que entiendas mi problema. Solo desearía que no me interesara la opinión de otros. Hija, si no te interesara, no serías humana. ¿No serías humana, dije? Aquí estamos. Cuando nos llamaste esperaba que... Yo pensé que, este... ¿Cómo se llama? Traería robots o algo así. Necesitarás que alguien revisara tu nota de suicidio. Y que quede claro, bola de billar. No lo hacemos por ti. Estamos aquí por Lisa. Oye, mira quiénes vinieron. ¿Te gustaría ir a dar un paseo totalmente espontáneo con tus tías? En nuestro mundo, eso es un sí. Oímos lo que dijo tu madre. No estuvo bien. Solo usamos gordis para describir joyería y estofados. Y como desayunamos... Pues yo creo que sí, Pat y Selma la pueden ayudar a Lisa, la verdad. ¿Pado? Ah. Niña, tu tía Selma y yo hemos recibido todos los insultos que existen. Solo trata de impedir que te afecten. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Cuando el mundo... ...hurtes tus sentimientos... ...y en ciertas palabras... ...tienes que adorar... ...y vivas la vida... ...como tus amantes... ...y le digas a los perros a ir a la caja. ¡Esto es el comienzo de...! Bueno, la verdad yo estoy en inglés, pero yo creo que es un apoyo para Lisa, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¿Y el dueño del puesto de hot dogs? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¡Lisa, tu papá me dijo por qué estás molesta! Por favor, perdóname por lo que te dice. Fue un error. En verdad me siento terrible. Gracias, mamá. Pero pasar la tarde con mis tías... Yo creo que la canción trataba de... ...de quererse a una misma, ¿no? De amor propio, creo. Gracias, Patty y Selma me hizo sentir mejor conmigo misma y también peor respecto a los demás. ¿Por qué no pude cerrar la boca? Después de todo, ahora que dejaste los esteroides, pronto volverás a la normalidad y volverás a ser mi hijita perfecta. ¿Qué tal? ¿Todo está mejor ahora? Pues, cielos... ...es complicado, es complicado. Tienda de música del Rey Tut, cerrado ¿Qué tal este? Tiene muchas notas, sé que te gustan No finjas saber lo que me gusta ¿Puedes decirme por qué volvemos a pelear? Marge, sé las dificultades que tienes con Lisa Yo pasé por lo mismo con Milhouse Somos tan parecidas tú y yo ¿En serio? Escucha, yo no le doy este nombre a cualquier persona Solo a mis mejores Pero, ¿qué es? ¿Pastillas? ¿Doctor? ...amigas Hipnoterapeuta ¿Hipnoterapia? ¿No es algo para locos? La doctora Sage es increíble Mamá y yo no nos hablábamos Y después de una sesión estábamos juntos en la bañera ¿Qué pasa, hermanos? ¿Quién quiere un strudel para tostador? Paquetes de glaseado Pues yo pensé que solo era, este, su guarita de puro hombre, sí ¡Ah! ¡Oigan, cuidado! ¡Hay niñas aquí! ¡Se llaman novias, Bebe! Bueno, Jimbo y Flor no lo han hecho oficial Pero ojalá ¡No queremos etiquetas! Pero veníamos a hacer ejercicio Y a hornear bolas de golf Y a hablar de niñas Pero no de las reales Creí que ya éramos mayores ¡Ay, Barpa no se siente triste, cielos! ¡Ay, Barpa no se siente triste, cielos! Marge, Lisa, en esta sesión usaré ionoterapia como una herramienta que crea empatía caminando los paisajes de la mente entre nosotras Lo siento, me parece difícil de creer que todo se va a resolver solo porque mueve un reloj de bolsillo Ah, pues no creas, Lisa, ¿eh? La hipnoterapia yo escuché que es buena, ¿eh? Es como entrar a tu subconsciente Yo frente a mi cara ¡Oh, el hipnotismo avanzado desde los relojes de bolsillo! Ahora miren la rueda hipnofascinante del Dr. Misterio ¡Vuelta y vuelta! ¿Dónde estamos? Estamos en mi mente Y yo pensé que esta mujer era una charlatana Puedo oír todo lo que dices ¡Lo siento! Ah, bueno, es como estar dormido, pero estás despierto y adentro tu cabeza ¡Esto es tan lindo! Siento que debería quitarme los zapatos ¡Hay un jardín zen! ¡Ay, una cascada! ¡Ah, Gordis! Y ocupa demasiado espacio ¡Mira lo que le hizo a las chicas superpoderosas! ¡Ah, allá es donde fueron! ¡Ese nunca sacó lo de Gordis de mi cabeza! ¡Ay, Gija, lo lamento mucho! ¡Si yo lo puse ahí, entonces yo tendría que sacarlo! Debe ser como tener unos lentes de realidad virtual No sabía cuánto poder tienen mis palabras Ahora que exploraste el inconsciente de Lisa Tal vez te vamos viajar al de March ¿Yo tengo inconsciente? Mi antiguo dormitorio Este debe ser uno de mis recuerdos Mami, ¿qué piensas de mi nuevo corte? Es lindo, pero el cabello largo compensaba a tus facciones simples ¡Simple! ¿Simple? Cielos March también pasó por algo similar ¿Eh? No puede ser No recuerdo que dijera eso Pero ahora Sé por qué ha estado en mi cabeza a cada momento Ay, Lisa Ahora sé exactamente cómo te hice sentir Ahora sé exactamente cómo te sentiste ¡Te amo! Gordis Simple Mantequilla de maní ¡Las amo a ambas! Creo que las cosas dolorosas que te dice tu madre O sea, sí están ahí Pero ellas lo aceptaron Madre, jamás desaparecen del todo Tal vez no Pero realmente creo que si estás consciente de ellas Esas palabras perderán su poder sobre ti Muy, muy, muy lentamente Si acaso Pero tal vez no Bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final del video Y nos vemos en una próxima video reacción Adiósito amigos